Es cuando están ensayando, es cuando yo estoy friendo, haciendo cosas, y cuando eso se agrava, pum, agarro, voy para allá y les cocino empanadas de horno, empanadas fritas, hago tortillas españolas porque a ellas les encanta que yo traiga cosas vegetarianas. Hola, soy Adela Calderón y quiero apoyar a la campaña de la Universidad de la Frontera, mujer, tu respeto es mi respeto, así que que nos vaya muy bien con esta consigna, tu respeto es mi respeto. Gracias por ver el video.